Del primer libro de Samuel En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces, y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Elí se habían debilitado, y ya casi no podía ver. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación, y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, El Señor llamó a Samuel, y éste respondió, Aquí estoy. Fue a donde estaba Elí, y le dijo, Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí, Yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar, volvió a llamarlo al Señor, y él se levantó. Fue a donde estaba Elí, y le dijo, Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí, No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía a Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez, llamó el Señor a Samuel. Éste se levantó, Fue a donde estaba Elí, y le dijo, Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí, que era el Señor quien llamaba al joven, y dijo a Samuel, Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde, Habla Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó, y lo llamó como antes, Samuel, Samuel. Éste respondió, Habla Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció, Y el Señor estaba con él, Y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Todo Israel, Desde la ciudad de Dan hasta la de Berseban, Supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor, Él se inclinó, y escuchó mi grito. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, Y no acude a los idólatras, que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Evangelio según San Marcos Luego Jesús salió de la sinagoga, Y se fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Cuando entró en la casa, le dijeron que la suegra de Simón estaba enferma y con fiebre. Jesús fue a verla. La tomó de la mano y la levantó. En ese mismo instante la fiebre se le fue, Y la suegra de Simón le sirvió de comer. Al anochecer, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y todos los que tenían demonios. Todo el pueblo se reunió a la entrada de la casa de Simón. Allí Jesús sanó a mucha gente que tenía diferentes enfermedades, Y también expulsó a muchos demonios. Pero no dejaba hablar a esos demonios, porque ellos lo conocían. En la madrugada, Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. Más tarde, Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron, Todos te andan buscando. Jesús les dijo, Vamos a otros pueblos cercanos. También allí debo anunciar estas buenas noticias, Pues para eso vine al mundo. Jesús recorrió toda la región de Galilea, Anunciando las buenas noticias en las sinagogas de cada pueblo, Y expulsando a los demonios. ¡Suscríbete al canal!